Continuando con más informaciones, esta información de último momento tiene que ver con la situación conflictiva que vienen llevando los empleados de estaciones de peaje de aquí de la provincia de Santa Fe, en el cual está afectado la estación de Carcaranía, recién nos acaban de informar a través de SUTRA COVID, van a estar levantando la medida de fuerza a partir de las 16 horas. A partir de las 4 de la tarde vuelven otra vez a cobrar los peajes como es debido. Esto tiene que ver con una propuesta que ha hecho la empresa, una convocatoria, para el próximo lunes a las 11 de la mañana al gremio SUTRA COVID, al Ministerio de Trabajo, donde habría aparentemente, aparentemente decimos, porque bueno, están las negociaciones de permedio, un arreglo. Así que atención con esto, es información de último momento que está llegando aquí a nuestro noticiero y tiene que ver con esta medida de fuerza en las estaciones de peaje. Son seis, a partir de las 4 de la tarde, entonces se retoma la actividad normal en las estaciones de peaje. Siguiendo con más informaciones, ya la tenemos en contacto a la edil Ana Martelli, de la ciudad de Funes, como siempre nosotros tomando contacto con los concejales, en esta oportunidad conocer un poco desde el bloque las informaciones legislativas que se han dado en la ciudad de Funes, y una que es trascendental en este momento, Ana, le damos la bienvenida y tiene que ver con lo que han pedido, declarar a la ciudad de Funes en emergencia por violencia de género. O sea que hay una situación muy, pero muy incómoda en la ciudad de Funes. Ana, bienvenida, un gusto tenerla allí. Hola, bueno, buenas tardes Mario, como siempre gracias por esta comunicación. Y la verdad que sí, ayer para mí fue un día clave especial en el Consejo, porque ya sé bastante que vengo trabajando justamente con personas, con tanto niños, niñas, adolescentes, y bueno, especialmente las mujeres, donde debido también a la problemática del aislamiento, de este aislamiento social preventivo y obligatorio, es donde surgen, digamos, el problema de la violencia de género. A raíz de todo eso, ayer presenté un proyecto en el cual mi equipo, digamos, el equipo que me acompaña, y Carlos también, Carlos Olmedo, el presidente del Consejo. Bueno, en este decreto o en esta ordenanza, es el expediente de 10.938, yo declaro de emergencia violencia de género en todo el territorio de la ciudad de Funes. ¿Y por qué? Para que haya un mayor control, para que haya una asistencia más severa, justamente, en atención a esta problemática, porque hay veces que no saben a dónde recurrir. Entonces, al crear la emergencia de violencia de género, a la vez, se crea un observatorio municipal, donde haya una rápida asistencia, una rápida derivación, una rápida atención a todas estas víctimas, porque, lamentablemente, por ahí van al municipio, o les da vergüenza, o tienen miedo, y no hacen la denuncia. Entonces, hay que acompañarla justamente en ese momento, donde, a través de la Secretaría de Salud, en la ordenanza está bien clara, después te la voy a enviar, Mario, para que vos, si querés, la leas y la veas, están muy claros los puntos, los artículos, y a su vez, digamos, las subdivisiones, porque acá tienen que tener participación todas las áreas. La Secretaría de Salud es la más importante, porque al tener los cuatro centros, son las que captan las mujeres, justamente, que sufren de esta violencia. Y luego, bueno, la parte, sí. Sí, te quería preguntar, allí está el Centro Territorial de Denuncias, ¿no?, también en Funes. Está pegadito al dispensario Jusay, tal cual, pero para llegar a eso, previamente, hay que tener una charla con la víctima, ver si quiere o no quiere hacer la denuncia, porque en muchos casos no quieren hacer la denuncia. ¿Y por qué, Mario, no quieren hacer la denuncia? Porque tienen miedo, porque la parte económica influye por sus hijos y por quedar en la calle, porque lamentablemente es así. Entonces, ahí hay que acompañar, ahí hay que actuar. Y, bueno, esta ordenanza, ya te digo, requiere de la ayuda, pidiéndole a todas las secretarías, al equipo interdisciplinario del área, justamente que tiene el municipio, continuar con la línea gratuita, incentivar a las mujeres, porque las mujeres somos, siempre lo digo, somos el eje de todo. Las mujeres somos el motor de la familia. Y si somos maltratadas y somos violentadas, es doble sufrimiento. Entonces, esto se tiene que acabar. Yo creo que si todos acompañamos y que cada una reciba la ayuda, desde el consejo de mi parte, desde el municipio, desde los centros de salud y todas las áreas que correspondan, esto de a poquito tiene que cambiar. Un ejemplo es, por ejemplo, buscar un recurso para que en estos casos, a través de esta ordenanza, se busque un recurso para poder ayudar a esta mamá o novia o lo que sea, en poder subsistir. O buscarle un refugio donde ella hace la denuncia y pueda estar contenida en una casa, con sus hijos, o por ahí, bueno, si es sola, es sola. Digo, la importancia de todo esto es rescatar a la mujer que es violentada, porque sufre la violencia, a que se anime a denunciar y que esto se termine. Yo creo que mi proyecto apunta a eso. Sí. Por último, digo, ¿cuál es el ánimo del cuerpo en relación a este proyecto? Bueno, mira, lo analizó. Ayer ingresó, lo estuvimos tratando porque pedimos un cuarto intermedio, porque teníamos que tratar, porque como sabrás, la semana próxima el consejo de la última sesión es el juez próximo. Y entra en receso. Entonces, mi apuro era tratarlo y, bueno, sí fue visto con buenos ojos. Realmente tuve el acompañamiento de todos, inclusive tuve también algunas correcciones o agregar. Es decir, cada uno aportó su granito como para que esto salga adelante. Así que el jueves próximo, si Dios quiere, lo voy a sacar sobre tabla para que ya pronto esto se ponga en funcionamiento. Ana, agradecerte como siempre la predisposición y el tiempo para informe regional. Le doy muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y seguir trabajando porque, como vos sabrás, sigo con la parte social. Estuvimos en Villa Golf conteniendo y acompañando. Estuvimos en Zona 5. Es decir, mi trabajo en el consejo es incansable. Y me gusta y lo hago con mucho amor. Muchísimas gracias por este encuentro. Ahí la palabra, entonces, de la consejera Ana Martelli, de la ciudad de Funes, pidiendo con carácter de urgencia, desde el bloque de Cambiemos Ya, que se declare la emergencia en violencia de género a la ciudad de Funes. Los datos que tienen realmente son lamentables y no hay que esperar, obviamente, a desenlaces mayores. O sea que es un tema que ya debe tomar la municipalidad, debe tomar acción social, debe tomar el Ministerio del Centro Territorial de Denuncia, donde se llevan este trabajo que tiene que ver con la violencia y urgente darle una salida. Nosotros continuamos con más informe regional.